Por tercer año consecutivo se lanzó la campaña de restauración a nivel nacional Plantatón 2019, organizada por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB. A esta actividad asistió el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, quien manifestó que este año se restaurarán más de 8 mil hectáreas. La meta del Plantatón 2019 son 5 millones de árboles para reforestar aproximadamente 8 mil hectáreas. Esto abarca 653 hectáreas de áreas protegidas y 976 hectáreas en sus zonas de amortiguamiento. La Plantatón tiene como objetivo promover acciones concretas e involucrar a la ciudadanía en las actividades de restauración y rehabilitación de ecosistemas. Esta iniciativa constituye resiliencia al cambio climático y asegura las condiciones de vida de la población. Los árboles son sin duda una de las mayores fuentes de aire puro, como también de agua. Y esto es un tema también de resiliencia. En un país con terremotos, en un país con lluvias fuertes, necesitamos los árboles para mantener el ecosistema y para mantener la resiliencia de los suelos. Son árboles que se les va a dar seguimiento, se les va a dar mantenimiento, su fertilización y manejo adecuado. Eso es muy importante para que logremos ver frutos del tema de la Plantatón. Así que hacemos una atenta invitación a todos a que se unan a las diversas actividades de reforestación que tendremos a lo largo del mes de junio. Esta actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y cuenta con el apoyo de diversos sectores del gobierno, empresa privada, academia, ONGs y organismos de cooperación internacional que conforman el CONASAB.